Hola, ¿cómo están? Hoy vine a tomar un cafecito. Está en promoción. Hoy amaneció muy frío en Turquía. Estamos a 3 grados. Tengo entendido que creo, bueno, una amiga que vive en Istambul me dijo que ahí está nevando. Bueno, yo estoy en Rusia, aquí todavía no está nevando, pero hay demasiado frío. Y amanecimos a 3 grados. Bueno, adivinen quién me viene a acompañar. La Wink. Ella me acompaña a todos lados. Ahorita voy a cruzar el frente. Voy a ir a comer arroz con carne de pollo. La verdad es que como que se martupó. Ahorita el arrocito calientito. Entonces, acompáñenme. Acompáñenme a cruzar lo que es la calle, solo que ahorita que pasen los coches. La verdad es que pude haber pasado, pero me da mucho miedo los coches aquí. Entonces, prefiero de que, pues, pasar después, ¿no? Digo, ahorita pasé porque ya no había tantos coches. Pero ahorita hay demasiados. Entonces, vamos a aprovechar ahorita que... Esto de subir las escaleras está complicado. Este va a ser lo que voy a pedir. Amigos, miren, este lugar se llama Dahi, no sé pronunciar todavía, pero estoy aquí a pedir lo que es arroz con tabuk, que tabuk es pollo, y un poco de tomate. Que, de hecho, ahí está ahí. Este es uno de los como que clásicos aquí en Turquía y está muy, muy rico y muy bueno. Y es de una manera diferente de preparar. Esto es la comida que yo me pedí, que es arroz, tomate, pepinillos. Tiene igual Beaver, que es chile. Y este es el pollito, que es tabuk, con airán, que es una bebida aquí en Turquía, que es yogur con agua. Te dan lo que es una servilleta, una toallita para que te limpies, después de comer, una cuchara, un popote. Y todo esto por 60 liras. Que en México son 33 pesos mexicanos. O sea que puedes comer desde 60 liras aquí en Turquía. Terminé de comer, ahora me estoy yendo otra vez para la casa. Hoy decidí de que vaciar y caminar. A mí me encanta mucho caminar. La verdad es que no me gusta estar en mi casa encerrada. Y he estado haciendo ejercicio. Disculpen si no puedo hablar mucho, porque la verdad me estoy muy congelando de frío. Estamos literalmente a 4 grados. Bueno, creo que ya ni estamos a 4 grados. Yo creo que ya estamos a 3 o 2. Pero hay un frío así de que... Dios mío. Tengo que cruzar. No sé si ir... A un lado donde... Voy a ir a un restaurante, cafetería que se llama Nefes. A pedirme un chai. Y estar ahí un ratito. Porque... Quiero pues seguir mostrándoles lo que es Gorukle, ¿no? Y aparte pues... Para sentarme un ratito. Y nada más. Quiero tomar un chai. Se me antojó hoy un chai. Así como se me antojó el arroz, así que quiero un chai. Bueno, no es como que un antojo en sí, porque... Hace días que lo he querido comer y no he podido. Pero hoy... Hoy sí se va a poder. Ahorita regresamos. Ay, hay un frío. Bueno, yo ya había cruzado hace rato. Ahorita estoy yendo a un lugar que se llama Nefes. Bueno, voy a cruzar. Ahorita les... Les grabo. Bueno, ya llegamos al lugar. Ese es el lugar. Oye, estos son los precios. No sé si tienen algo más o menos. Ah, sí hay. Oh, hay caramela. Qué genial. Yo me pedí un chai. Está en 20 liras. Que en pesos mexicanos son como unos 6... Tal vez de 6 a... 13 pesos. Y la que me acompaña siempre es Winky. Bueno, esta fue mi última parada aquí en Nefes. En... Tomando lo que es mi chai. Hoy solo gasté 150 liras. Que en pesos mexicanos serán como unos 70 pesos más o menos. O sea que puedes estar aquí en Turquía. Y puedes hacer tu día con 150 a 200 liras. En pesos mexicanos serían como de 50 a 80 pesos. Entonces, aquí si te... O sea, si vienes del extranjero, por ejemplo, de México. Y te tienes un negocio ahí. Y te recibes transferencias aquí. Te alcanza para tu día a día. Que significa de que... Por ejemplo, yo con 150 liras... Yo tomé un café con 60. Comí con 60. Y ahora estoy tomando un chai de 20 liras. Y aún así me está sobrando dinero. O sea que con 150 liras la haces. Con tu día a día, obviamente. Bye. ¡Gracias por ver el video!